Cuatro personas lesionadas es el saldo del choque de un taxi foráneo y un camión del transporte urbano. El accidente ocurrió en la carretera que conduce del monumento a Benito Juárez en Santa Cruz, Jojocotlán, hacia el CRIT en San Raimundo, Jalpan. La unidad número 6696 del sitio Tierra sobre Arena chocó contra un camión de la empresa Tuzuc con la ruta al hospital civil. Para médicos de protección civil del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, atendieron a cuatro personas lesionadas que viajaban en el taxi. Con información de MVM Televisión.